En esta mañana queremos hablar de dos temas específicos. Un tema importante que queremos que sepa la comunidad es que se ha declarado una alerta nacional en el evento de los acontecimientos que se están suscitando en la zona de Esmeralda, que es de dominio público. El gobierno ha elaborado un plan de contingencia y emergencia dentro del cual está contemplado el cuidado de la energía o del abastecimiento de energía, especialmente a los hospitales de Esmeralda. Como ustedes saben, hace alrededor de dos semanas pusieron explosivos de una torre de transmisión de energía eléctrica que afortunadamente no cayó, se mantuvo de pie y no hubo cortes de energía en la provincia de Esmeralda. Sin embargo, creo que con ese antecedente el ministerio nos ha pedido que la central de generación de 1.25 MBA que la adquirimos por la emergencia del Cotopaxi por un gesto de solidaridad en primer lugar con el pueblo esmeraldeño, por una emergencia nacional. El día de hoy, a las 5 de la mañana, empezó su traslado hacia la base naval de San Lorenzo en la provincia de Esmeraldas. Este generador será conectado a dos alimentadores que llevan la energía hacia los hospitales de la zona. Entonces, quería la empresa eléctrica Cotopaxi, en coordinación con la Policía Nacional y con el Ejército, ha tomado todas las precauciones necesarias para el envío del generador, que será el día de mañana conectado ya al sistema eléctrico de Esmeraldas y estará listo para funcionar en el evento en que se pueda suscitar algún problema de sabotaje o de cualquier índole en la provincia de Esmeraldas. Consideramos que nosotros como empresa eléctrica, nosotros como provincia de Cotopaxi, siempre debemos estar ayudando a las provincias hermanas, como lo hicimos con la provincia de Manaví, y como lo hicimos en cualquier evento en que el país ha estado en circunstancias adversas, tenemos la obligación de dar una mano. Inmediatamente nuestro equipo técnico acudió y verificamos dos temas. Primero, que muchas de las personas que hacen comercio las noches en las ferias que se realizan en esa plaza se estaban conectando directamente a las líneas y eso ocasionaba distorsión en la carga. Y por otro lado, la iluminación no era suficiente, entonces hicimos una repotenciación de la iluminación circundante. Ustedes saben que nosotros no podemos iluminar la plaza como tal, pero sí podemos dar iluminación a las calles que circundan la plaza. Hemos puesto luminarios de 450 watts y yo personalmente fui, hace unos días, y verificé el viernes anterior que la iluminación ya cubre bastante, alumbró muchísimo el tema de la plaza. Y por otro lado, los comerciantes ya se les dio sitios específicos en donde conectarse, los que necesitan energía para que se desayunen las ferias con la mayor tranquilidad. ¿Qué trabajos se trabajan aquí? Nosotros tenemos un equipo de mantenimiento todas las 24 horas del día. El equipo de mantenimiento en las noches va por la ciudad y revisa cuáles son las lámparas que necesitan un mantenimiento. El carro canasta siempre está pendiente y vamos viendo muchas veces hay iluminarias que se quedan encendidas durante el día y es porque las fotocélulas han fallado, se va cambiando fotocélulas. Algunas luminarias que se reportan también, nosotros reportamos, quienes trabajamos aquí ya tenemos un poco el ojo clínico de ir viendo por todo lado, reportamos número de postes, reportamos al equipo de mantenimiento y el equipo de mantenimiento va y empieza a hacer mantenimiento total de las luminarias. Queremos que todos los sitios estén bastante iluminados.